Martes, 10 de agosto. El que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Hebreos 11.6. Cuando dirigimos cursos bíblicos con personas que no son religiosas, debemos seguir fortaleciendo su fe en que Dios existe. También tenemos que ayudarlas a confiar en la Biblia. Para ello, tal vez sea necesario repetir ciertas enseñanzas muchas veces. En cada sesión de estudio, quizás tengamos que examinar pruebas de que la Biblia es la palabra de Dios, como algunas profecías que se han cumplido, su exactitud científica e histórica, o sus sabios consejos. Cuando demostramos amor a las personas, sean religiosas o no, las ayudamos a seguir a Cristo. 1 Corintios 13.1. Nuestra meta al enseñarles la verdad de la Biblia es que entiendan que Dios nos ama y que desea que lo amemos. Todos los años se bautizan miles de personas que antes no se interesaba nada o casi nada por la religión, pero que han llegado a amar a Dios. Así que seamos positivos y demostremos amor e interés sincero en toda clase de personas. Escuchémoslas y tratemos de comprenderlas. Enseñémosles con nuestro ejemplo a seguir los pasos de Cristo.